Si hubiese metido una raya de coca de metro y medio Oh, que no entra No, hombre Hombre, si metes ahí a hostia, seguro que entra Dale un par de golpetones Pero si se lo pegas No sé, ahora lo pruebo yo Eso lo meto yo ahí de un cabezazo No sé al Altari, que me le pegue un cabezazo No, hombre, eso Me vamos muy gualtrapa En todo caso tendrás que partirlo A la hora, ahora lo entiendo Que gracioso Que da muy monger Joder, mestre ya, macho Macho, apágame la luz Me está saboteando la partida Tú vas con los malos, macho Joder, macho Esto es un saboteo Masivo Este tiene aquí un piño loco Hola Se ha tomado Se ha tomado el objetivo al pan Se ha tomado el objetivo al pan Subirá alguien Se ha neutralizado el objetivo al bravo Se ha neutralizado el objetivo al bravo Joder, que me ha inflado ¿Cómo dices? Un battle pack de oro aquí De puta madre ¿Dónde están, tío? Están de francos todos, ¿no? ¿Dónde están, tío? Ahora sí, tío Y le he dado Toma, y lo he dado A ver Que lo había metido ya Recórtalo un poquito más Seguro que sí entra Buah, claro, lo feto con esto Oye, esta partida es una puta mierda La más grande que he visto yo en la vida Vamos a cortarlo todo, en general Parece que hay un francotirador enemigo al oeste Ya tienen tres radiofares arriba, loco Pillamos un helicóptero y nos hacemos polvo, señores Oye, que fijo de la gran puta Joder, tienen 18 radiofaros, tú, arriba Ahí va, estaba ahí tirado en el suelo, en Bravo, tío Donde la bandera Voy a morir Justo donde la bandera Hay dos ahora Acabamos de perder el objetivo, Alpha Me cago en con y sal y su puta calavera que me ha matado Uchi, suicidio En Alpha No te la he dejado ni sal, tío En Alpha O donde te mata Me han matado, no, están arriba todo el rato Estoy viendo un soldado enemigo junto al norte de tu ubicación No te la he dejado 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 ni sal, tío No te la he dejado ni sal, no, estoy aquí No te la he dejado ni sal, tío No te la he dejado ni sal. Toda la peña de sniper, tío, me está dejando loco Uff, tengo a una aquí Es partida de sniper, casi Uy, tío Mira, tengo a un Charlie Vale, es el lazo Vale, sale el lazo de Charlie y una de infantería Está entre los contenedores en la infantería, Grefg Cuidado Está 36 en el vehículo, se ha quedado clavado Ya tan quieta A ver ¿Eh? ¿Eh? Superglue Y el niño se ha mirado Ah, no, sigue ahí, sigue ahí Joder, pero lo has puesto ahí mirando como cuando te hago una foto a ti Joder ¿Y qué más da? Si es Halloween ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Joder!